El youtuber MrBeast iba a morir en el submarino del Titanic, quien ya es considerado el youtuber más importante de la historia. MrBeast, el cual actualmente es el más seguido, popular y querido del mundo, hizo una brutal revelación. Esto es, que él iba a morir en el submarino del Titanic. Pero a veces, no te toque. Como todos sabemos, cinco personas perdieron la vida en el submarino del Titanic. Estos fueron el empresario británico Hamish Hardin, el millonario pakistaní Shaksada Dagut, junto con su hijo Suleiman, el cual por cierto no quería subir al submarino, se encontraba aterrado. Pero lo hizo como regalo del día del padre, ya que su padre era fanático del Titanic, estaba obsesionado. También perdió la vida el buceador Paul Henry Nargillolet, quien ya había bajado en varias ocasiones. Y el creador de la empresa y dueño del submarino, Stockton Rush. Pero, aunque estos nombres ya han pasado a la historia, envueltos en la tragedia, pudieron ser otros nombres. Entre ellos, MrBeast. Y es que Stockton Rush, presidente de Ocean Gate, le hizo la invitación a MrBeast. Sí, el youtuber lo acaba de revelar. Y al final, terminó rechazando subirse a bordo. Y ahora reflexiona sobre su propia vida. Su nombre es Jimmy Donaldson, MrBeast. Y es mundialmente conocido. Ha regalado dinero, autos, casas y hasta una isla. Ha ayudado a personas a escuchar y a ver, pagándole sus operaciones. Además, hizo un gran video, donde reprodujo el juego del calamar, en el cual invirtió más de 3.5 millones de dólares. Obviamente, al ser tan conocido y tener tantos seguidores, muchas empresas lo invitan a participar en sus actividades. Esto para tener publicidad. Es así que no es de extrañar que Stockton Rush pensar en él para invitarlo a subirse al submarino. Y es que tal vez vio lo que pasó con Alan por el mundo. El cual subió al submarino. Eso sí, Alan lo pagó él mismo. Y mostró en video su aventura. Lo que hizo que millones de personas que hablan español se fijaran en esto. Eso sí, Alan por el mundo comentó que viajar al Titanic en el submarino era muy caro y que todo estaba en etapa experimental. Es así que podría ser muy peligroso. Y tal cual, lo era. Es por eso que MrBeast fue invitado. Pero él dijo, no. Si él hubiera aceptado, hoy él ya no estaría aquí. Él dijo, y cita, me invitaron a principios de este mes a viajar en el submarino Titanic. Dije que no, da un poco de miedo que yo podría haber estado en él. Tras esto, compartió un mensaje en el cual le hacía la invitación. Ahora bien, sus seguidores han reflexionado con él. Diciendo que fue una buena decisión. Otros en cambio, creen que algo pudo haberlo cambiado todo. Sí, un pequeño detalle. Es por esa razón que tal vez, si él se hubiera subido, el final pudo haber sido otro. Sí, el famoso efecto maripose. Un pequeño cambio. Podría cambiarlo todo. Pero aunque esta reflexión suena muy interesante, lo más probable es que si MrBeast hubiera dicho que sí, hoy ya no estaría entre nosotros. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Una imagen se ha hecho muy viral, la cual es de humor negro. En ella se ve una parodia de MrBeast, donde dice, Pasé 96 horas en el submarino del Titanic, mostrando el humor negro de lo que le pasó a los millonarios. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!